Sonido Boxer Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, me hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Sonido Boxer, Luis Potosí Sonido Boxer Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo, estaré despierto hasta que llegues Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora En tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Sonido Boxer San Luis Potosí Sonido Boxer Sonido Boxer Gracias.